El municipio de Girardota, como parte del área metropolitana del Valle de Aburrá, lidera con la entidad los siguientes proyectos ambientales, culturales, de gestión social y planeación que le suman a su Plan de Desarrollo Municipal. En producción y consumo sostenible, se han acompañado 24 empresas con el propósito de mejorar las condiciones ambientales del Valle de Aburrá a partir de aspectos como eficiencia energética, ahorro y uso eficiente del agua y la energía y manejo de sustancias químicas. Los planes de ordenamiento del recurso hídrico y de manejo ambiental del acuífero están en formulación, teniendo como insumo los resultados de la consulta previa realizada a la comunidad afrodescendiente de la vereda San Andrés. Ya se cuenta con el Plan Integral para las Intervenciones en la Quebrada del Salado, abarcando 2.700 hectáreas de la microcuenca, 335 predios y 4 acueductos que benefician a 1.455 suscriptores. En cuanto al manejo integral de los árboles y jardines, 814 árboles juveniles y 23 hectáreas de áreas de protección forestal recibieron mantenimiento. Además, se han plantado 16,962 árboles en zona rural. En Emprendimiento Sostenible Metropolitano, se han realizado con 246 asistentes. En el Club Metropolitano de Emprendimiento, han participado 157 estudiantes, quienes postularon 48 proyectos. En la convocatoria de proyectos comunitarios sostenibles realizada por el área metropolitana, 5 de esos proyectos fueron seleccionados y 2 de las iniciativas empresariales. Se destaca que 22 acueductos han recibido asesoría empresarial. En relación con la fauna, se han esterilizado 1,564 caninos y felinos. Además, en el municipio, en trabajo conjunto con Corantioquia, se lidera la estrategia de áreas libres de fauna silvestre en cautiverio. Con los operativos de control a emisiones de fuentes móviles, se han examinado 843 vehículos y se han realizado 70 mediciones a empresas de servicio público. En gestión del riesgo, se brinda acompañamiento en cada uno de los subprogramas y se fortalece en el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, el Cuerpo de Bomberos y los CUIDA. La gestión de los residuos sólidos ha contado con una actividad de postconsumo, 6 jornadas pedagógicas en sitios turísticos del municipio, apoyo a 14 sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos y talleres con 200 personas de organizaciones sociales, la empresa de aseo y recuperadores. También se realizó una feria de la sostenibilidad como parte de la educación ambiental en el municipio. En convenio con Corantioquia, se han fortalecido 9 ecohuertas en la vereda San Diego y se han creado 10 hogares ecológicos en la vereda El Cano. Ya el municipio cuenta con 35 sistemas de agricultura limpia y 140 personas capacitadas en temas agroecológicos y sistemas de alimentación saludable. El municipio de Girardota hace parte de la construcción del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial PEMOT, del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Ponca, y se le apoya en la revisión de las obligaciones urbanísticas para construcción y del ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial. Con el apoyo del área metropolitana, el municipio de Girardota contrató la conservación catastral de 2.490 predios urbanos y 2.857 predios rurales para mejorar el recaudo de impuestos predial. En total, en Girardota se han invertido 36.171 millones de pesos en los años 2016 y 2017.